Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Jaime con Mandelgado, el Vimara de Chile, y en esta capacitación de EVERYTEAM ST3T version 2.1 totalmente en español para todos ustedes, vamos a hacer la siguiente demostración de cómo crear los planos por extracción de planos a través de AVEA para ello nos vamos a entrar en el programa y crearemos un nuevo plano o drawing en donde se nos aplicará algunas opciones o templates de acuerdo al proyecto de entregar de acuerdo al plano respectivo crearemos en una ventana un template asociado para la comprobación de nuestro esquema de plano, haremos un clic derecho para crear un nuevo departamento el cual contendrá toda la información necesaria para la reclamación de este proyecto para haber creado, crearemos también un registro, en donde también se incluirá los planos asociados se creará un nuevo registro para la creación del plano y haremos un doble clic, nombraremos el nuevo plano confeccional para finalizar y crear pues bien, nos vamos a situar en el programa, vamos a crear un nuevo drawing y veremos a continuación que tenemos, se nos despliegarán algunas opciones de acuerdo a la especialidad, se nos van a situar el plano respectivo asociado para la creación del mismo si apretamos por ejemplo acá en esta opción y vamos a crear un nuevo departamento este departamento tendrá la determinante de acuerdo al lugar de trabajo en donde se puedan extraer todos los planos que usted requiere haremos un doble clic y volveremos a crear un nuevo registro y este registro también contendrá toda la información necesaria para el apartado de documentación haremos un doble clic y también renombraremos todo el doble G que nosotros deseamos todo de ello vamos a apretar en crear y ya tenemos conformadas las opciones diversas con el plano respectivo asociado de todas formas al exportar también puede modificar o también más adelante también puede ir modificando estas opciones de rótulo de acuerdo a su empresa pues bien, vamos a irnos a las herramientas para despegar el modo explorador para insertar los elementos necesarios como verán no hay que dibujar nada, no hay que modelar ya que los modelos o los equipos ya se encuentran conformados igual que en otros programas como un buen programa BIM es en base a que se crean los modelos BIM a partir de una sola vez y después a través de solamente las modificaciones correspondientes que se harán de acuerdo a una metodología específica de trabajo como la que vengo haciendo o ya hace algún tiempo con empresas del sector industrial y de la construcción pues bien, continuando con el ejemplo vamos al, quitaremos el modo explorador y seguido de ello con el clic derecho haremos un clic en View Selection donde si tenemos los correspondientes equipos o elementos para generar el plano respectivo seguido del elemento, barajando la serie de comandos podremos crear cortes y elevaciones entre hoyos o entre muchos detalles muy bien, vamos a seleccionar por ejemplo un área en específico, por ejemplo un área civil y la vamos a situar en esta sección también podemos crear un área de equipo, también la vamos a situar en alguna parte por acá esperamos unos momentos de acuerdo al esquema que nosotros hemos creado como verán ya tendremos algunos elementos asociados también de igual forma y también vamos a crear por acá en esta sección la parte estructural tendremos unos momentos hasta que se completa la operación para continuar con el siguiente ejemplo continuando un poco mientras carga, luego de ello acabado las anotaciones luego podremos situar a nuestra conveniencia académica con sus correspondientes cortes o elevaciones respectivas vamos a esperar que finalice un poco el trabajo del esquema para continuar con el ejercicio o un plano en un momento y seguro que son muchos elementos asociados y el plano necesita ir con el detalle correspondiente para su esquema de trabajo o plan de trabajo pues bien, después que los datos se han ingresado también podremos, o tendremos las opciones también de herramientas de herramientas propiamente para citar el elemento en conformidad de acuerdo al lugar en especial pueden rotar de acuerdo a las herramientas que se encuentran aquí en mover, copiar, pegar algunas opciones básicas como medir también y la parte de anotación pueden ingresar detectos de acuerdo al esquema que ustedes posean por ejemplo, acá vamos a decir que es el edificio compresores por ejemplo y también podemos agregar algún texto inteligente en específico eso también pueden hacerlo o barajarlo por ejemplo acá y abratamos otro bueno, luego de ello también pueden seguir barajando una serie de propiedades también etiquetas, taqueos o insertar imágenes correspondientes y similes ingresar tablas también pueden hacerlo pueden ir a un costado y ingresarle el tipo de columnas por ejemplo vamos a decirle que tenga 3 y que tenga 3 también y también pueden ingresar algunos datos también a conveniencia pues bien, también a través de esta vista o a través de esta o a través de ella podemos generar los los primeros correspondientes o proyecciones de corte o sección que ustedes deseen por ejemplo aquí vamos a crear una proyección de estos equipos y se generan como verán vamos a acercarlo un poco tanto de una vista seleccionando y a través de la otra parte como verán como que cambia así también es factible también a su vez luego de haber desplegado estas herramientas tenemos estas opciones de anotación para que tenga la anotación por cualquier lado también podemos escalar el objeto y también otras opciones que ustedes también tienen que ir barajando establecer límites y editar en la parte de 3D en caso de que ustedes quieran mostrar algún detalle en especial o mostrar el equipo en el plano más acorde como les digo también ustedes pueden barajar este tema y mostrar la mejor forma también para la entrega de esos proyectos vamos a evitar de nuevo ya que la idea era que puedan mostrar un poco el apartado de los equipos y vamos a finalizar y vamos a finalizar todo de ello no quedo como quería vamos a centrarnos nuevamente vamos a editar luego de que nosotros tengamos el equipo conformado solamente vamos a tener que ir a esta parte de acá arriba y vamos a aplicarlo para que quede de esa forma pues bien ya habrán visto algunos pasos como crear secciones, proyecciones, algunas anotaciones entonces lo único que nos queda ahora es exportar el archivo para ello continuando con el ejemplo vamos a luego de acabar las anotaciones y las respectivas anotaciones con cortes y elevaciones estaremos en condiciones de exportar los planos de datos para la entrega final pues bien pues bien tenemos las opciones de exportar en WG, XB en FG o directamente al protocolo también de acuerdo a la versión que nosotros queramos y las escalas correspondientes ajustadas también podemos generar un previo para ver como quedó también del cual que nosotros ya tenemos listo y solamente nos crea crear exportar por lo tanto vamos a ir a esta sección vamos a ir a mi parte exclusiva y vamos a guardar y se va a generar el archivo pues bien, vamos a ir a las opciones que tenemos y vamos a abrir el archivo que ya se creó muy bien pues bien es efectivo los cambios se han hecho como corresponde no me queda más que agregar que los datos se han incorporado como acabo de dar a continuación podemos también a ver si que algunas otras propiedades pero se los voy a dejar hasta acá para que ustedes vean que es efectivo el cambio y pueden hacer la entrega de sus procesos y trabajos correspondientes no me queda más que agregar y nos veremos en el siguiente episodio soy Kamego Mandelgao el B-Manager Chile agradezco a todos por su suscripción y por su apoyo constante sus llamados para proyectos con mi equipo de trabajo tanto en Chile y mi grupo empresarial afuera del país no duden en contactar trabajamos de manera online rápidamente, eficientemente con datos justificados para sus proyectos compromiso de por medio responsabilidad y el BIM un BIM muy acabado que ustedes se sentirán muy beneficiosos a través del BIL y que genera el retorno de la inversión que ustedes presentan un saludo de mi parte un gran abrazo para todos ustedes éxito y nos veremos en el siguiente episodio muchas gracias